¡Quedo, quedo, quedo, golazo, ¡gol! ¡Gol! ¡De mi país, Venezuela! ¡Gol! ¡Qué pase, magistral! ¡Y qué definición de lujo! ¡Rodriguez, García se unen para poner el empate en este segundo tiempo! ¿Cuánto hay en el gol? Detalles. La pelota que pone primero Rodríguez. Precisa ganando la espalda a la jugadora de Italia. Y el toque de Gabriela para poner el sexto gol en la cuenta de ella, en la Copa del Mundo. 3 a 3, Luis, te vas a quedar sin vos. No importa, es la emoción y todavía me falta la final, ¿no? Va tocando a Venezuela. Lo que yo creo que Venezuela debe evitar es el margen de error. Esto es muy importante en lo que resta del partido. García tiene que retrasar, la coloca al centro. Esto es lo que estamos hablando. García de nuevo se lleva a uno, levantando la mirada, buscando a Castellano. Voy a acercar a Castellano, ¿yo? Y que Castellano, que bueno, vale usted lo voy a decir. Balón al centro. De nuevo, el equipo con Juliano. Recupera el equipo de Venezuela. Hay falta, que ya no fue principal. Esto está 3 a 3. 69 minutos a punto de cumplir. 68 y 50 minutos. Y no importa que nos quedemos sin Garganta. Porque por Venezuela, paula. Claro, claro. Bueno, superlativo a lo de... ¿Tuvo cambio? ¿Verdad? Si entró Bárbara Serrano, la número 4. La Bárbara que habitualmente fue loco por lo que hubiera hecho. Y salió la número 7. ¿Verdad?